en este tutorial aprenderemos el uso de este reloj con cámara y recordarles que la forma de uso podría variar de acuerdo al fabricante este reloj nos viene en una cajita de presentación como esta de acá esta es su cajita de presentación aquí vienen las funciones que trae también nos viene con un manual de uso en la cual nosotros lo podemos utilizar para consultar en cualquier instante y posteriormente nos viene con su cable de carga y cable usb a la vez este reloj graba vídeo en tres calidades graba en la calidad full hd de 1080 píxeles en la calidad hd de 720 píxeles y en la calidad vga de 480 píxeles la batería dura una hora de grabación tiene una memoria incorporada de 32 gigas la cual nos va a durar aproximadamente 3 horas la capacidad de la memoria podría variar de acuerdo al fabricante hay fabricantes que lo venden con 16 gigas y otras con 8 gigas esto tiene 32 gigas de memoria interna tiene visión nocturna incorporada y tiene la función de detección de movimiento aparte de ello toma foto y también graba solamente audio para nosotros puede utilizar lo primero que tenemos que hacer es cargarlo para ello tenemos aquí tres botoncitos y aquí tenemos un botoncito este botoncito que está solo lo giramos y aquí vamos a obtener nuestro puerto de carga en este caso vamos a utilizar el cable de carga vamos a ponerlo con cuidado utilizamos el cable de carga y ya está lo podemos colocar en un puerto usb de una computadora de una laptop o de un cargador de celular tiene entrada de 5 voltios la cual es una entrada universal para los puertos usb y una vez que nosotros lo hayamos cargado ya podemos utilizarlo de la manera más conveniente posible para aprender presionamos este botoncito de acá vamos a tomarlo como referencia este botoncito como el botón superior el que está al lado del número 12 en el lado opuesto del número 12 está el número 6 la cual tiene un pequeño orificio este orificio es la cámara y luego a los costados tiene dos pequeños orificios que son los leds infrarons entonces este botón que está al lado del número 12 lo vamos a llamar el botón superior a este el botón inferior para nosotros prender presionamos mantenemos presionado el botón superior y listo ya se prendió un led de color azul para comenzar a grabar presionamos una vez la luz parpadea se apaga y comienza a grabar automáticamente y listo está grabando audio y vídeo en calidad full hd está configurado para grabar en full hd para detener presionamos una vez y listo ya se detuvo ahora vamos a cambiar del modo vídeo al modo audio para ello presionamos el botón superior no el botón inferior y aquí la luz se cambia a color verde presionamos el botón superior y vamos a comenzar a grabar solamente audio en este caso en la luz se apagó y comenzó a grabar el audio no está grabando vídeo solamente audio y listo ahora para detener presionamos el botón superior nuevamente y ya se detuvo la grabación ahora vamos a volver a presionar el botón inferior una vez más y se activan las dos luces eso indica que el modo foto está activado en este caso vamos a tomar una foto nuevamente presionamos el botón superior y listo se tomó una foto voy a tomar otra y así sucesivamente y ya está para activar la visión nocturna en los vídeos nosotros cuando grabamos un vídeo automáticamente si nos vamos a un lugar oscuro se va a activar la visión nocturna no va a haber necesidad de presionar ningún botón es decir estamos grabando en un lugar con luz y graba normal sin embargo si me voy a un lugar oscuro la visión nocturna se activa automáticamente bueno vamos a volver al modo foto al modo vídeo nuevamente y ya está ahora vamos a utilizar la función de detección de movimiento para ello lo único que hacemos es que tiene que estar en modo vídeo porque va porque va a grabar el vídeo al detectar el movimiento luego lo que hacemos es presionamos durante dos segundos el botón inferior 12 parpadea la luz no tocamos nada y listo ya está activado cuando por algún motivo cuando una persona un animal o algo se mueva en este caso se mueva o cause alguna sensación de movimiento y el reloj automáticamente comienza a grabar y listo en este caso ya comenzó a grabar vamos a detenerlo con presionando presionando el botón superior y listo efectivamente estaba grabando ahora vamos a verificar la grabación antes voy a hacer algunas grabaciones en la parte exterior de mi ventana para verificarlo la calidad en la calidad en la computadora voy a proceder a grabar un vídeo breve de la parte exterior de la ventana voy a cambiarlo al modo foto y también voy a tomar algunas fotos de la parte exterior de la ventana y ya está ahora lo que voy a hacer es apagarlo para apagarlo mantengo presionado el botón superior y ya se apagó una vez que lo haya apagado vamos a conectarlo nuevamente su cable de carga y listo una vez que lo hayamos conectado vamos a conectar el puerto usb a la computadora en este caso vamos a conectarlo a la computadora para poder observar la grabación que hemos realizado y listo esperamos unos momentos y ya está este es el disco del reloj lo acaba de reconocer la computadora y le hacemos un clic y aquí están los archivos aquí dice audio vamos a hacerle un clic en audio y vamos a escuchar uno de los audios comienza a parpadear la luz verde se apaga y comienza a grabar el audio efectivamente es el audio que grabamos hace unos instantes luego nos vamos a la foto y voy a verificar la última foto que tomé en la parte exterior de la ventana y listo lo vamos a cerrar ahora vamos a verificar el vídeo que grabamos o que grabé hace unos instantes en la parte exterior de la ventana y listo este es el vídeo grabado en la parte exterior de la ventana como nosotros observamos aquí hay una en la parte superior hay una marca de la hora y fecha en la cual lo vamos a configurar en breve y ya está vamos a hacerle un clic derecho para verificar la calidad de grabación nos vamos a propiedades nos vamos a detalles y aquí está la calidad de grabación 19 20 por 10 80 píxeles que es la calidad full hd y listo una vez que ya hemos hecho eso nosotros vamos a utilizar antes vamos a configurar la fecha y hora que acabamos de ver para nosotros configurar nos vamos nuevamente aquí donde aparecen los archivos en la parte inferior aparece un blog de notas le hacemos doble clic y aquí vamos a observar la fecha y hora que vimos hace unos instantes si queremos ponerlo la fecha y hora actual simplemente lo modificamos y una vez que hayamos hecho esto le ponemos guardar es importante que le pongamos guardar porque si no no se va a guardar la configuración ahora aquí hay una letra y esta letra y significa yes en inglés la cual significa que la fecha y hora se va a mostrar pero si no nosotros no queremos que se muestre le ponemos la n mayúscula le ponemos guardar y listo ya se guardó no se muestra nada acá al lado hay un número que es el número 1 el número 1 indica que el vídeo de grabación va a grabar en calidad full hd de 19 20 por 10 80 píxeles sin embargo si queremos bajarle la calidad para ahorrar memoria o similar escribimos el número 2 la cual sería en calidad hd de 720 píxeles que es un poco más menos pesado y si queremos grabar en calidad bga le ponemos 3 y listo entonces nuestro archivo no va a pesar mucho sin embargo la calidad va a bajar un poco pero bueno elegimos de acuerdo a nuestra conveniencia en este caso lo vamos a dejar en 1 le ponemos archivo guardar y listo la configuración está guardado en calidad full hd no va a salir la hora y fecha y listo lo cerramos y ya está ahora el reloj también tiene otra función que es la función de webcam para nosotros utilizarlo como webcam lo que tenemos que hacer es lo siguiente una vez que lo hayamos conectado a la computadora abrimos cualquier programa en este caso yo he abierto este programa de acá que es el zoom y listo me voy aquí a la parte inferior y aquí me va a salir las opciones en este caso me sale micrófono del sistema pero acá me sale micrófono vc por defecto se conectó a micrófono vc el micrófono vc es el micrófono del reloj es decir el programa actualmente está usando el micrófono del reloj bueno obviamente yo no estoy no estoy en ninguna reunión no se puede utilizar pero en la configuración lo indica ahora en el tema del vídeo aquí hay para seleccionar dos opciones una es la cámara de la computadora y otro es la cámara del reloj la cual es general vc si yo selecciono la cámara del reloj automáticamente me va a mostrar lo que está viendo el reloj aquí nos vamos a la parte inferior activamos el vídeo y listo y si yo muevo voy a mover este reloj efectivamente la cámara comienza a moverse voy a moverlo hacia la parte se desconectó el puerto usb lo voy a volver a conectar y listo ya tenemos conectado a nuestro reloj al puerto usb aquí vamos a observar que efectivamente está seleccionado al dispositivo reloj activamos la cámara y ya está aquí podemos observar que ya se activó la cámara y si yo comienzo a mover el reloj me va a comenzar a mostrar las imágenes en este caso voy a mostrarlo hacia la ventana para observar lo que sucede en el exterior y ya está entonces la cámara se utiliza de esa manera vamos a ponerlo aquí y listo de la misma de la misma manera acá tenemos también el micrófono que está seleccionado al micrófono vc y ya está en este caso voy a cambiarlo a la webcam y ya me muestra bueno la la imagen de la computadora vamos a cerrar el programa esto sería todo con respecto a este tutorial cualquier consulta lo indican en los comentarios y si desean seguir recibiendo más información de este tipo no se olviden de suscribirse a nuestro canal muchas gracias gracias